Dentro de los principales momentos del sistema deportivo van a estar, como les decía, un festival deportivo recreativo. El festival está dividido en varias áreas, varias áreas que pueden ser áreas de juegos de mesa, de juegos tradicionales, de programas a jugar, de exhibiciones de deportes, de artes marciales, de boceo, de voleibol, de fútbol. La parte de la cultura física va a interactuar ahí también. Serían varias áreas en función del festival. Se definen los escenarios fundamentales para la etapa veraniega, que es el lugar y la comunidad, el disfrute en familia.